Bienvenidos a la conferencia del ciclo Horizons organizado por la Asociación de Becarios de la Caixa. Este ciclo de conferencias fue creado en el año 2011 por la asociación para crear un centro, diríamos, de discusión y de debate y de conocimiento sobre temas de actualidad que nos parecen que a veces no se tratan de manera más completa y entonces queremos aprovechar sesiones como la de hoy para conocer un poco más. El tema de hoy, como ustedes bien saben, es sobre las agencias espaciales. Les voy a explicar un poco el formato que vamos a seguir hoy. La Asociación de Becarios de la Caixa agrupa, como saben, a personas que han recibido una beca de la caixa y han estudiado en las mejores universidades del mundo. Entonces, lo que hacemos es, normalmente un becario, en este caso Javier Ventura, nos propuso al invitado de hoy, al señor Pedro Duque. Y entonces, a partir de esta propuesta, pues organizamos esta sesión, que lo que pretende es que conozcamos, a partir de la experiencia de uno de los grandes expertos, como es el señor Pedro Duque, con el diálogo que establecerá con Javier, este tema y conozcamos un poco más qué pasa con las agencias espaciales, cuáles son los retos de futuro, iremos próximamente de vacaciones al espacio. Estos temas son los que tratarán hoy los invitados. Yo me voy a encargar de presentar a Javier Ventura, que es becario de la Caixa del Programa de Estados Unidos de la Promoción de 1990, donde hizo un máster de Ingeniería en la Universidad de Princeton. Javier Ventura es doctor también en Ingeniería de Telecomunicaciones por el Politécnico de Torino, es ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña y también máster en Ingeniería por Princeton. Es en este momento el responsable y jefe de la Oficina Científica del Programa Galileo, asesor al director del Centro de la Agencia Espacial Europea aquí en Madrid y también portavoz de la Agencia Espacial Europea aquí en España. Javier tiene una larga trayectoria como, diríamos, participante y miembro de proyectos vinculados con misiones espaciales. Y tiene también una trayectoria académica muy sólida, tiene cuatro patentes, más de 200 artículos académicos publicados. Así que, diríamos, es también un gran conocedor. Y yo solamente les voy a… le introduzco a Javier. Javier les va a presentar con todos los detalles a Pedro. La sesión se va a desarrollar. Primero, el invitado del señor Pedro Duque va a una exposición de unos 20 minutos y luego mantendrán una conversación con él, Javier, y el señor Pedro Duque. Y, finalmente, abriremos un turno de palabras para que ustedes puedan preguntar. Si a los que les gusta Twitter también quieren plantear algún tipo de preguntas, normalmente con el hashtag Horizons La Caixa, también pueden enviar estas preguntas y así podemos hacer un diálogo online y offline. Quiero agradecer en especial toda la colaboración y el apoyo que nos ha dado Javier Ventura y, en especial, también al señor Pedro Duque por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes les deseo que pasen una velada muy interesante. Estoy segura que hoy aprenderemos muchísimo sobre las misiones espaciales. Y, sin más dilación, voy a pedir a Javier que suba al Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmina. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir. Un placer estar aquí entre grandes amigos de la Fundación La Caixa, con antiguos becarios y público interesado en el sector espacial. Yo quería, en primer lugar, evidentemente agradecer a la Fundación la oportunidad que nos dais de hablar de nuestro sector espacial en un momento extraordinariamente interesante. Gracias por esta oportunidad que hacemos con mucho gusto, Horizons, y a título personal, ya que tengo esta oportunidad de hablar un poco en público delante de la Fundación, pues agradecer la oportunidad que me disteis en su día, la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, una universidad como la Universidad de Princeton, como eso me ha marcado toda mi carrera profesional y tantos grandes becarios que he conocido. Y, bueno, pues realmente me siento en deuda continua y, por eso, con mucho gusto estoy aquí ayudando en este acto. Evidentemente, el agradecimiento de hoy es también, y de forma muy especial, para mi amigo, Pedro Duque, astronauta de la Agencia Espacial Europea. Sé que Pedro tiene, lo conozco bien, tiene una agenda muy complicada, y le agradezco porque sé que es casi un favor personal, yo sé que se lo agradezco de verdad. A mí me gustaría leer brevemente una biografía, resumida, porque si no, no acabaríamos, de Pedro Duque, para que centremos un poco, ya es bien conocido, muchas cosas son conocidas, pero un pequeño resumen para empezar. Pedro nació en el año 63, en 54 años, joven para astronauta. Pedro es ingeniero aeronáutico, graduaste en el año 86, él no lo va a decir, pero tuvo una media de 10, que no es nada fácil, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos. Nada más graduarse, pues evidentemente lo pescaron, y se fue a trabajar a la empresa GMV, una de las grandes empresas del sector espacial, y fue a trabajar a la Agencia Espacial Europea de Contratista, en el centro de operaciones que tenemos en Alemania, en Darmstadt, se llama ESOC, European Space Operational Center, como ingeniero, y sobre todo en temas de dinámica de vuelos, un brillante ingeniero, es decir, muy brillante ingeniero, y sigue teniendo ese espíritu, pero en el año 92, pues se presentó a selección de astronautas que hacía la Agencia Espacial Europea, y fue seleccionado, con más de 6.000 candidatos en Europa, pues Pedro fue uno de ellos, fue seleccionado como astronauta, el primer astronauta español de la historia. Pedro, pues a partir de ahí, estuvo de reserva en los vuelos, con rusos Euromir y con Sharel, y tuvo la oportunidad de hacer su primer vuelo en el año 98, con el Discovery. Pedro ha volado tanto en el transbordador como en el Soyuz, que no hay tantos astronautas que hayan volado en los dos. Y tuvo también en esta misión la oportunidad de volar con un astronauta mítico para todos nosotros, que es John Glenn, el primer astronauta americano que estuvo realmente en órbita, en la Tierra, y que volaba por segunda vez con 77 años. Una experiencia que Pedro valora enormemente de un punto de vista humano también y profesional. Pedro, después de esta misión en el Sharel, estuvo trabajando en otro centro de la agencia, que se llama STEC, el Centro Europeo de Tecnología Espacial, que está en Norweig, yo también he trabajado allí 10 años y creo que coincidimos unos años allá, Pedro, y estuvo trabajando en las fases de diseño y pruebas del módulo de laboratorio, del laboratorio Columbus, en la estación espacial es el módulo europeo que hablaremos un poco hoy también. Pedro, en el año 2003, tuvo su segunda misión, y en este caso fue a la Estación Espacial Internacional, y en este caso fue con la nave Soyuz, como decía, una experiencia en las dos grandes agencias, con las dos posibilidades de llegar a la estación, y estuvo de ingeniero de vuelo en unos 10 días en la misión Cervantes, así se llama la misión, haciendo experimentos, o facilitando experimentos en biología, fisiología, física, observación de la Tierra, nuevas tecnologías, y de eso hablaremos. Después, Pedro, estuviste una época aquí en Madrid, trabajando en el Instituto de Microgravedad, dirigiendo lo que se llama el USOC, el User Support Operational Center, que es un centro dando apoyo al laboratorio Columbus en temas, sobre todo, relacionados con física de fluidos. Pedro estuvo dirigiendo, y en 2006, pues, tuvo una excedencia en la agencia, quiso tener una experiencia en el mundo empresarial, y se fue a la empresa Deimos, Deimos Imagine, y bueno, se fue como presidente ejecutivo, nada menos, estuvo de presidente ejecutivo en la empresa Deimos hasta el año 2011, y durante ese tiempo, de hecho, Pedro, lanzaste el primer satélite de observación de la Tierra Español, Deimos uno, hoy hemos lanzado otro, por cierto, Paz, y hablaremos de ello también, enhorabuena, Isdesat, y bueno, una experiencia extraordinaria, ¿no? En 2011 te incorporaste a la agencia, y volviste, pues, en este caso, a Alemania, ¿no? A Alemania has pasado bastante tiempo de tu vida, y en este caso fuiste a Oberpfaffenhofen, cerca de Múnich, en la oficina de operaciones de vuelo, con responsabilidad en las actividades europeas, ¿no?, que tenemos en la estación espacial. Recientemente ha vuelto a España, está en nuestro centro, aquí en Madrid, que se llama ESAC, European Space Astronomy Center, sigue, evidentemente, como calificado como astronauta, está en el cuerpo de astronautas, uno de los mejores astronautas que tenemos en la agencia, y actualmente, además, combina su puesto de astronauta con una responsabilidad en la revisión de proyectos futuros para vuelos tripulados de la Agencia Espacial Europea. Pedro tiene todo tipo de honores, voy a resumir, porque si no, no acabamos, pero fijaros, ¿no?, tiene la orden de la amistad de la Federación Rusa del año 95. Recibió también, en el año 99, la Gran Cruz al mérito aeronáutico, ¿no?, impuesta por su majestad el rey Juan Carlos. En octubre del 99, Pedro Duque recibió el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, junto con la tripulación del Shuttle 95. Pedro es, además, académico de la Real Academia de Ingeniería, desde abril del año 99, y es doctor honoris causa en múltiples universidades. Y, bueno, Pedro es amigo mío, y de eso estoy muy orgulloso. Y entonces, Pedro, pues muchísimas gracias por venir, y, pues nada, el turno es tuyo. Muchísimas gracias y un gran aplauso. Bueno, yo ya llevo incorporado al micrófono, así que me imagino que no hace falta. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Y, como decía Javier, pues siempre nos gusta hablar de nuestros temas de la exploración espacial. Y también, como decía Javier, pues es un momento en el que, otra vez, pero quizás esta vez ya por fin sea la buena, pues le decimos que vamos a continuar la exploración del espacio. Y, bueno, pondremos un límite cortito de tiempo en plan de presentación y luego ya hacemos el resto de la tarde en plan diálogo, que es cómo funcionan estas cosas. Existen toda una serie de retos todavía. Hemos hecho una exploración del espacio, hemos hecho, bueno, la agencia de los Estados Unidos y la industria americana hizo la exploración del espacio durante los años 60 y primero 70, pero toda aquella tecnología, pues, ya no funciona, ya no existe, las empresas que fabrican esas cosas no existen, bueno, pues, lo mismo que si ahora te quieres comprar un Volkswagen iZ, como había cuando éramos pequeños, pues eso es imposible también. Ahora mismo tenemos todavía una serie de retos, hemos construido la estación espacial, como hemos dicho, llevamos 17, 18 años con la estación permanentemente funcionando, gente vive allí, ahora mismo hay seis personas, cuando miras así no estás diciendo que les ha pasado nada, sino que están por ahí arriba. Y se han conseguido muchas cosas, se han superado muchos retos, pero para realmente continuar la exploración todavía tenemos algunos. En general, el espacio, pues, tiene toda una serie de retos que conocemos y que se pueden resumir así, pues, hay muchas cosas, la radiación, el vacío, las cosas que inventamos, que tienen que funcionar el espacio en vacío, pues, normalmente en tierra ni lo pensamos, la lejanía, la comunicación, la dificultad, la ingravidez, en fin, hay muchísimos retos que tenemos que superar simplemente para ir al espacio. Y muchos de ellos, pues, hemos sido capaces de superarlos con las tecnologías que tenemos actualmente. Tecnológicamente, pues, todo esto que vemos aquí, motores, estructuras, el control de la temperatura, que es muy complicado. Tenemos un ordenador en casa, lo normal es que haga un ruido, ¿no? Aunque sea poco. Bueno, pues, porque usamos el aire. Pues, si no, se calentaría y explotaría. Allí arriba no tenemos aire, ¿cómo lo hacemos? Todo eso ha habido que inventarlo, ¿no? Y eso, pues, junto con todo lo demás y con la vida a bordo, como vivimos en un sitio en el cual, si abrís la ventana, afuera hay vacío, ¿no? Eso ha habido que inventarlo. Me gusta esta frase de Arthur Clarke, que murió hace diez años. Y yo creo que resume qué es lo que hacemos, cuál es el fundamento de la actividad que hacemos en la exploración espacial. Ponemos a las agencias espaciales, se ocupan de poner unas metas que parecen imposibles. Vamos a poner un satélite a un millón y medio de kilómetros de la Tierra y que estudie los agujeros negros en la radiación de rayos gamma. Entonces, anda ya. Pues, resulta que no, que ahora se ponen una serie de ingenieros a trabajar, técnicos, científicos, buscándolo, y cogemos esa raya de lo imposible, la pasamos y dibujamos otra raya un poco más allá. Y así estamos todo el tiempo. Al pasar todas esas rayas y, digamos, no creernos que es lo imposible y ir un poco más allá, lo normal es que se desarrollen nuevos métodos y nuevas tecnologías y muchas de esas innovaciones que proceden del espacio se utilizan en Tierra. Hay muchísimas, por supuesto. Pero, en general, se produce una evolución muy rápida de las tecnologías. Antes de, cinco o seis años antes del programa Saturno, pues los ordenadores eran de este tamaño. A nadie le importaba. Llegaba, a lo mejor, un técnico y decía, esto lo podríamos hacer más pequeño. El jefe le decía, tú, dedícate a lo que tienes que dedicarte, porque esto grande lo vendemos muy bien. Pero, claro, cuando había que hacer el cohete, ese señor vio el filo abierto, dijo, ahora en la mía va a haber un contrato de la NASA para hacer los ordenadores pequeños, con lo cual ahora lo vamos a hacer pequeño. La tecnología quizás hubiera evolucionado igual, pero hubiera tardado mucho más. Y, sobre todo, el país donde estos avances se propician por el tema espacial, por la exploración del espacio, porque hay unos contratos para hacerlo, ese es el que se beneficia de las tecnologías. Y los demás, pues, se quedan atrás. Aparte, se produce una evolución de los métodos y las normas, es decir, los métodos de cómo se hacen las cosas. Para el programa Apolo, por ejemplo, pues, la Xerox tuvo un contrato para desarrollar la fotocopiadora, que no existía. Estos aparatos que hacían copias muy rápidamente de documentos, porque fue el primer programa que verdaderamente necesitó una cantidad grande de documentación. La gente tenía que saber lo que había hecho en cada uno de los diferentes sitios, etc. Y, bueno, un método de documentar también proviene del programa espacial. Y, en este caso, por ejemplo, el Museo Guggenheim de Bilbao está diseñado con esas formas. Y era otra de esas cosas que el arquitecto le dijeron, anda ya. Pero, sin embargo, descubrió que había unos sistemas que utilizamos para diseñar aviones y naves espaciales, unos programas de ordenador específicos que calculan exactamente cómo debe ser cada uno de los serrajes para hacer la forma que quieras. Y por eso lo pude hacer. Y luego se producen nuevas posibilidades. Es decir, el estar en el espacio, pues, hace que tengamos las telecomunicaciones entre cualquier punto de la Tierra, el Galileo que acabamos de hablar, el espacio aéreo, los recursos agrícolas, la observación de la Tierra. Y, por supuesto, viajar al espacio, pues, obviamente, es una consecuencia de poder hacer la exploración del espacio. Un caso muy concreto son las cámaras digitales. En el año 69, estos señores inventaron lo que es el CSD, que ya casi no se utilizan, pero era una manera de sacar imágenes, etc. Y solamente siete años más tarde ya estaba volando en una nave espacial. Eso fue una tecnología que pasó al espacio. Es decir, la financiación para que se desarrollara este invento de estos dos chalados vino de un programa espacial. En este caso era un satélite espía. En fin, también ocurren estas cosas. Y, sin embargo, este señor, pues, en 1990 inventó el chip, el bueno, el que utilizamos ahora, el que se llama CEMOS, porque para ir a misiones mucho más lejos, Júpiter, Saturno, todo eso que estaban programando hacer, pues necesitaban un chip que fuera muy bueno, porque las fotos había que enviarlas a Tierra, etc. y tenía que tener mucha menos energía. Y, bueno, pues, pensó que había que pasárselo a la industria, nadie se interesó, no lo entendieron, no lo vieron. Él fundó su empresa y no veas cómo se ha puesto esto. De hecho, todos los chips que llevan todas las cámaras de todos los móviles le pagan royalties a este señor. Seguramente, a lo mejor, lo hubiéramos desarrollado, pero hubiéramos tardado mucho más y no hubiera sido un invento americano. Bueno, ya en 1954, este señor Von Braun estaba hablando de ir a Marte, donde la Luna vino después, porque vieron que a Marte sí que no había manera de ir, con lo cual, pues, dijeron, bueno, pues, vamos a la Luna, porque algo hay que hacer, hay que explorar y la Luna está aquí mucho más cerca, tal. Pero siempre ha sido Marte. Hay muchos retos que pasaré muy deprisa, que ya los tenemos más o menos superados. La desorientación, uno va por la estación espacial, ve los compañeros al revés. Todas estas cosas ya lo hemos superado en la estación espacial. Entendemos que esto no es un problema. Puedes ir a Marte en ingravidez, desorientarte, y no te pasa nada. Desorientación, puedes hacer malabares, todos estamos muy acostumbrados. Ya a los astronautas les podemos enseñar cómo estar seis meses así y no les pasa nada. Los espacios son reducidos, pues, básicamente, estamos fabricando un hábitat que está construido con fondos públicos, pues, ¿qué pasa? Pues, que siempre te llenan de cosas y te dejan el hábitat lo mínimo posible. Es decir, no es como los aviones que llevan los marajás de aquí para allá, ¿no? Es más como Ryanair. Y, bueno, pues, es así. Va a ser espacio reducido. Seis meses de espacio reducido. Bueno, pues, más o menos lo tenemos, sabemos cómo hacerlo. Hacemos unos módulos con un poco de espacio menos reducido. Los objetos son muy difíciles de manejar porque flotan, se te van. Y entonces, pues, fue una complicación muy grande al principio. Tenemos, claro, cómo colocar el velcro, dónde colocar las cosas, cómo guardarlas. Tenemos inventados todos estos tipos de cositas para guardarlas, tal. Ese manejo de objetos es un reto para cada persona, pero no es un reto para la humanidad. Ya sabemos cómo enseñar a la gente. Cuando llegas a la estación espacial, pues, llega otro de los anteriores y es la primera vez y te dice, cuidado, tal, tal, te explica, ¿no? El boli, pégalo a algún sitio, porque si no, estarás todo el día preguntándome dónde ha ido tu boli. Y así todas estas cosas. Ya sabemos manejarnos con eso. La calidad del aire y las humedades son todo... Es un reto todavía bastante... Es un reto tecnológico importante porque hay que limpiar el aire y, sin embargo, el baño también está dentro, obviamente, de ese sitio que está cerrado. No se puede decir, ostras, vamos a abrir la ventana. Entonces, todo tiene que tener unos filtros, tiene que estar todo inventado, la calidad del aire tiene que ser muy buena porque es el aire que va a respirar la gente durante meses y años. Las humedades son consecuencia prácticamente inevitable del hecho de que afuera está el vacío del espacio y dentro, a través de una chapa que es entre 1 y 3 milímetros, está la parte de dentro. Entonces, a veces se queda fría. Todo eso ha habido que inventar un montón de sistemas de calefacción de la chapa y todo eso. Hay unos ruidos que son un reto para cada una de las personas, pero bueno, ya tenemos unos tapones especiales para los oídos que tapan justo la frecuencia de los ventiladores. Está todo lleno de ventiladores por lo anterior. Hay que limpiar la calidad del aire, hay que tener siempre viento en cada una de las esquinas porque si no ahí se acumula aire que puede estar viciado y eso hace un ruido que tenemos que tratar de evitar. Pero ya está, el reto está superado. Durante muchos años, la gente, este compañero Humberto, se pone una especie de cincha para hacer como que tuviera almohada, para dormir. Porque realmente dormir a veces puede ser complicado cuando estás flotando. Tened en cuenta que la sensación de estar en ingravidez y la sensación de estarse cayendo son físicamente la misma. Es imposible distinguirlas. Cuando se para el cohete tú te estás cayendo. Claro, te das un poco de susto. Pero ya cuando llevas dos meses cayéndote, pues ya... Pero sin embargo, el tema de... O sea, lo de dormir, pues poder volverte, puede ser... Es una cosa un poco complicada. Pero bueno, ya tenemos el reto hecho, la gente ya sabe que se puede cinchar, no sé cuántos. Si hace falta, pues hay unas pastillas para dormir si al cabo de un mes o algo así tienes un problema. Tampoco hay ni el día ni la noche, claro, en este sentido. Son 16 veces al día que cambia la luz a la sombra. La radiación es un tema ya mucho más complicado. Yo ni siquiera sabía cuando me puse a investigar para ver cuáles son los retos que los rusos habían hecho este maniquí, que además le pusieron la cara de Gagarin. Antes, o sea, antes de que llegara la luna a los americanos, los rusos ya habían mandado una nave de las suyas a dar la vuelta al otro lado de la luna, simplemente con el maniquí, y el maniquí medía la radiación porque ya se sabía que ahí había radiación y había que saber un poco cuánta. Para poder mandar a la gente y que la frían. Aparte, en el programa espacial hemos hecho muchos intentos de medir cuánto es la radiación que le llega a la gente. Lógicamente, cuando sales fuera de la capa de ozono empieza a llegar ya más radiación ultravioleta, pero cuando ya estás cerca también del borde, digamos, o no estás muy lejos de la parte donde se guardan las partículas cargadas en el campo magnético, pues también te puede dar mucha radiación. Sin embargo, ese es un reto que todavía no tenemos superado. Es decir, este reto para ir a Marte todavía no lo estamos pensando. Ese sería un poco la bola que diría el límite legal anual de la Organización Mundial de la salud o de los diferentes organismos de radiación, digamos, la medida de radiación nociva para las personas que pueden recibir. Entonces, sería la tripulación de líneas aéreas cada año, un escáner del pecho, los que recibieron el Apolo 14, aquí los del Skylab, que era otra que estuvieron bastantes meses, ya se pasa del límite legal y la estación espacial es algo parecido. Tenemos que tener una especie de autorización especial porque la persona, o sea, la agencia que emplea astronautas en principio estaría prohibido que esos empleados recibieran ese tipo de radiación en el puesto de trabajo. Ya estamos pasándonos. Pero, sin embargo, la última misión que llevó el rover Curiosity a Marte, pues, tenían unos de estos aparatos que metían la radiación y lo que les salió fue esto. Entonces, esto ya sí que no. O sea, que esto ya sí que va a haber que refinar las naves espaciales que llevemos con mayor protección de radiación o, por el contrario, tener una propulsión mucho más potente para llegar súper rápido hasta allí y que nos quedemos un poco como esto. Un reto que no está superado. La frenada en la atmósfera es otro reto que también es complicado. Tú llegas allí y vas, lógicamente, con una velocidad orbital y tienes que frenar. Lo que hacemos normalmente es, en la Tierra, cuando vuelves y tienes que volver a la Tierra, pues, tienes un escudo, el aire te frena, bajas hasta que tocas el aire, el aire se calienta, te frena, sacas un paracaídas, etc. En Marte, claro, como hay una centésima parte de la densidad de la atmósfera, pues, es mucho más difícil de hacer. Este es el esquema que se está utilizando en los últimos rovers, en el Curiosity, en el próximo ExoMars, de que va a llevar la ESA también. Y resulta que no es suficiente porque ellos, esos rovers, toda esa cosa pesa una tonelada, la nave, digamos, que hemos depositado en Marte. Bueno, pues, no hay aire bastante, o lo que se llame eso, gas, atmósfera bastante, como para frenar las cosas que pesan una tonelada, más que en las regiones, esto es un mapa de Marte porque es curioso que hay unas zonas más, el hemisferio norte es como, está por debajo del nivel de lo que podía ser el mar y el hemisferio sur está por encima, etc., estas zonas están más bajas y ahí sí podemos aterrizar una nave. Toda esta parte de Marte, que es más de la mitad, somos incapaces de aterrizar ni siquiera uno de estos rovers de una tonelada. Y desde luego, para aterrizar algo de 20 toneladas que sería un poco ya más razonable para que tenga un hábitat para que la gente viva allí, pues, tendríamos que tener un diámetro de escudo de 20 metros que, obviamente, pues, no cabe en ningún cohete. Así que es un reto que está por resolver. Tenemos idea de cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con escudos inflables. Ya se han probado algunos, pero todavía está muy en mantilla, digamos, esta tecnología y, por supuesto, antes de mandar a alguien a montarse ahí, habrá que hacer pruebas suficientemente fiables como para saber que la cosa funciona. Usted sabe más o menos cómo se va a realizar, pero es un reto todavía no conseguido. La tecnología no está afinada. ¿Cómo construir un hábitat? ¿Cómo vivir allí? Esto es una foto de Google de Lanzarote de una zona y estos son lo que llaman allí unos jameos, que son unos agujeros que se ha hundido el techo de una cueva que tienen que es un tubo de lava. Bueno, pues en Marte tenemos este. Como la gravedad es menor, el material no se lleva mucho, granítico, etcétera, pero la gravedad es menor, con lo cual estos son unos agujeros, bueno, gigantes, claro, un kilómetro. Estos son, a lo mejor, unas docenas o con mucho cien metros. Pero existe lo mismo, es decir, en Marte, las imágenes que tenemos de Marte ya nos dicen que seguro que hay tubos de lava porque hubo volcanes, vemos los jameos y decimos, oye, pues a lo mejor podríamos construir una cosita de estas como en Lanzalote. Lo que sí que es seguro es que la radiación que nos va a afectar durante todo el trayecto nos va a afectar igual en Marte porque hay un hay campo magnético que nos libre, ni capa de ozono ni nada de nada. En Marte, andando por allí por Marte con tu traje espacial o lo que sea, estás igualito que si estuvieras en la estación espacial por fuera o peor. Con lo cual, el hábitat tiene que estar bajo tierra o tiene que estar cubierto de algo para que la gente esté protegida. Esta es una idea. Otro reto que todavía no está en absoluto superado, cómo construir un hábitat en Marte. Y luego hay todavía muchos más retos, todavía no hemos hablado ni siquiera cómo vamos a volver. Hay toda una serie de cosas que, bueno, ya iremos viendo más en detalle en el futuro. claramente habrá que mandar aparatos para moverse de un lado para otro. Volar va a ser un poco difícil con la atmósfera que hay, no lo sé, a lo mejor se consiguen. Habrá que explorar, habrá que intentar ganarle al rover Curiosity que hace a lo mejor un medio kilómetro cada año, pues nosotros tenemos que hacer más. Tenemos que explorar Marte mucho más deprisa. y luego, por supuesto, volver. Cuando haya que volver no podemos llevarnos el combustible, con lo cual alguna máquina tendrá que crear el combustible allí a partir de lo que haya allí. Un reto mucho más difícil de los que hemos visto antes, pero, bueno, sería, digamos, el último que tendremos que resolver y ya está, listos para allá. Gracias. Gracias. Pedro, Pedro, ¿nos quieres hacer una foto? Ah, que mi silla está. No, no, pero de pie, de pie. Primero nos van a hacer una foto. Y espera, ¿más instrucciones tengo? Las segundas que te sientes aquí y nos hacen otra foto. ¿Es que me siento aquí? Aquí, aquí, aquí. ¿En este? Eso es la instrucción. Sí, eso no os habéis dicho. ¿Cómo va por ustedes? Y querías también, ¿no? Venga. ¿Y ahora me quedo aquí o allá? Y ahora te quedáis. Pues ya estamos. Bueno. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Pues aquí, muy bien. Bueno, pues oye, buenas tardes otra vez a todos. Pedro, gracias, de verdad, ahora en público, que yo sé que la vida que tienes, porque además tengo a Pedro bastante cerca a la oficina, ¿no? ¿Cuántos metros estamos? Dos pisos, pero a nada. 18,5. Y bueno, yo casi nunca estoy en la oficina, primero. Y segundo, que siempre que voy está ahí, bueno, ochocientos llamadas, en fin. O sea, que muchas gracias. O no estoy. ¿Qué te iba a decir? Que yo quería empezar un poco contando así algo personal, ¿no? Naciste el 14 de marzo, que hoy hablábamos, que es el día pi, ¿no? 3, 14, ¿no? El día pi. O sea, que un día bonito. Además, el día que nació Albert Einstein, ¿no? Me lo has dicho hoy, que no lo sabías, pero lo descubriste. Y fue el día que yo empecé en la Agente Espacial Europea. O sea, que ya puedo presumir del cumpleaños de Pedro Duque, ¿no? Estuviste en un colegio aquí en Madrid, en Miguel Blasco, en Vilatela, ¿no? Y lo digo porque el otro día estuvimos ahí, contigo, que estabas inaugurando un monumento con niños, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte qué sentiste al ir a tu cole, ver, imaginarte tú de pequeño y tú como astronauta ahí, ¿no? Es decir, curiosidades. No, me ha cambiado muchísimo. Tenían una foto aérea de cómo era el colegio, en blanco y negro, y estuvimos viendo, no había ni un edificio, había sobrevivido todavía, habían renovado todo. Y, bueno, muy bonito ver a los niños, ver cómo te miran, ver que, bueno, habiendo estudiado en ese colegio, ves luego a los niños y eres capaz de decirles, tú puedes más o menos hacer lo que quieras, así que dedícate a ello, ¿no? Yo creo que uno que esté bien de mi cole, es como, oye, pues yo si sigo en este cole, pues me irá bien, ¿no? Sí, en cualquier cole vale también, ¿no? Sí. Pero en principio, claro, ese tipo de visitas emocionan bastante. Y ha cambiado, los colegios públicos en España han cambiado mucho, o sea, allí había, yo creo que es un resumen del mundo de los niños. Tu madre también fue profesora, ¿no? Y me comentabas. Mi madre, sí, era profesora en un colegio de un poco más abajo. Había ahí gente que conocía a tu madre, ¿te acuerdas? Fue emocionante, ¿no? Sí, sí. Pero también hay un tema que siempre hemos hablado, De cómo el espacio, ¿no? Ayuda en los colegios a crear vocaciones científicas, Que es un vehículo perfecto, ¿no? Para que los niños, ¿no? Se dediquen a ciencia, tecnología, ¿no? Tú lo has comentado muchas veces y estás en ello, ¿no? Creo que es un... Sí, se hacen tantísimas hazañas, descubrimientos en la ciencia, la tecnología, los avances de los nuevos métodos de hacer cosas, gente con enorme mérito, Pero no es fácil eso, transmitirlo a los niños, Tú te vas a dedicar a esto. Entonces, tú a lo mejor serás el que descubra la nueva vacuna, ¿la nueva qué? Cuesta más porque, claro, hay que saber más para estar entusiasmado con ello, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que la exploración, Alguien que ha estado en sitios, Eso es bastante más fácil de transmitir. La verdad es que... Y bueno, pues lo usamos de lo que podemos, desde luego. Bueno, sigo un poco con tu vida. A los seis años, ya cuando Neil Armstrong se posa en la luna y me has contado alguna vez que estabas con tus padres allá en un bar en Guipúzco era, ¿no? ¿Y te acuerdas de eso? Te marcó realmente como a tantos, ¿no? Yo creo que... En fin, ¿no? ¿Qué piensas ahora con perspectiva, no? Sí, claro. Con seis años, pues claro, te marca todo y además no solo eso, sino que solo había un canal de la tele y además estaba muy bien promocionado. Realmente había muchos cientos de millones de niños en el mundo mirando a la tele en ese momento. Estaban anulizando en ese momento. Ni siquiera sé si era en directo, no me acuerdo. Creo que eran por la noche en España, con lo cual debía ser un diferido, pero yo qué sabía. Y sí, lo recuerdo, pues una televisión blanco y negro en un sitio así colectivo. ¿Recuerdas el día de eso, no? Creo que lo recuerdo. A veces te inventan los recuerdos de cuando eras muy pequeño, pero yo creo que recuerdo eso. En tu vida también, una persona que hablas mucho, con mucho orgullo, es de tu padre, que fue controlador aéreo, y también tu tío, ¿no? Y tu hermano, tienes un hermano todavía controlador aéreo. ¿Esto de alguna forma te condicionó hacia ingeniería aeronáutica? Bueno, sí, la aviación y el volar, pues entraron en casa, por supuesto, de la mano de mi padre, que era controlador aéreo. Bueno, tenía tres trabajos, el pobre, eran los años 60. Pero bueno, aparte, mi madre tenía uno y el otro tres. Y bueno, pues entró a la aviación por eso, y nos entró a mi hermano de a mí y a su hermano también. Y bueno, él, sobre todo, que eras una persona enormemente sociable, tenía amigos en todas partes, incluidos ingenieros, pilotos y todo eso, pues nos llegó a fomentar la vocación por las cosas aeronáuticas. Oye, bueno, te pones en estudias de ingeniero aeronáutico, y una cosa que nunca has sabido es cuando decides que quieres trabajar en el sector espacial. Ya al principio la carrera fue a medias, fuiste a GMV al acabar la carrera. ¿Cuándo realmente decides que no vas a hacer tanto aeronáutico, más ingeniería espacial? Bueno, en esos momentos también había un poquito de crisis. Entonces, pues, veías una oportunidad de tener una carrera para adelante y la verdad es que no te hacías tampoco muchas filosofías sobre si te gustaba esa carrera o no. Y bueno, también es cierto que, claro, yo tuve la oportunidad de ser becario en el laboratorio de mecánica del vuelo de la universidad y ese mismo señor catedrático es el que hizo después la empresa. Con lo cual, pues, fue bastante... He de decir que este catedrático cogía los números unos de la carrera, o sea que no cogía cualquiera. De hecho, es interesante esta empresa, ¿no? Pedro, GMV, erais poquísimos, 5 o 6, ahora son más de 1.200, ¿no? Y estábamos hablando a la hora de comer, ¿no? De una cosa que es bonita, ¿no? Es que el haber hecho formar parte de la Agencia Espacial Europea, ¿no? Pues, nos ha permitido el desarrollo de nuestra industria, ¿no? Como comenta un poco sobre esto, ¿no? Sí, bueno, es así como funciona la Agencia Europea del Espacio y la NASA en América. Pero aquí, claro, es mucho más complicado porque hay muchos países y tenemos que organizarlo todo esto. Entonces, cómo funciona es que los países deciden una contribución de fondos públicos y eso luego va a las empresas en forma de problemas, como hemos dicho antes, en principio insolubles, para los cuales a los ingenieros hay que ponerles a pensar la cabeza. Tiempo. Realmente, lo único que... El tiempo y el dinero es lo mismo. Entonces, lo que compras con ese dinero es tiempo de ingenieros y técnicos que tienen tiempo de pensar y tienen tiempo de inventar. Entonces, pues, se desarrollan las tecnologías, las empresas y, bueno, pues, ahora mismo hay... No sé si son 5.000 personas trabajando en el tema. En el sector espacial de España y, pues, es un sector importante. De hecho, yo siempre, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? Como catalán en Madrid, que presumo del sector espacial en la Comunidad de Madrid, ¿no? Fíjate, ¿no? Agencia Espacio Europea, está la Agencia de la NASA de Robledo de Chabela, tenemos astronauta madrileño, está el INTA, está el 90% de nuestro sector, está el Centro de Servicios Galileo, o sea, realmente hay una masa crítica, hay ISPASAT, ISDESAT, ¿no? O sea, es una masa crítica, realmente, de las grandes regiones de Europa, ¿no? Sí, sí, y de hecho, pues, unas empresas como GMV o Deimos, donde estuve yo, pues ya tienen filiales en otros sitios, ya venden mucho más de lo que la agencia les da. Es decir, se ha producido el fenómeno que estamos esperando, que es que los fondos públicos generan el desarrollo de cierta industria, que después ya se buscan las habichuelas vendiendo toda esa tecnología a otros sitios. GMV mismo vende bastante a las fuerzas aéreas y tal de los Estados Unidos y a los servicios también de control de satélites de allí y daimos imagen cuando yo me fui, el primer cliente era el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos también y de ahí le sacábamos bastantes perras. Bueno, oye, el año 92 es el año que marca tu vida, te seleccionan como astronauta. A mí me gustaría un poco que explicaras ese proceso de selección y ese momento en que te dicen, Pedro, eres el candidato a astronauta y te hemos seleccionado para los cuerpos de astronautas de la Agencia Espacial Europea. ¿Te acuerdas un poco de todo esto? ¿Qué emoción, no? Sí, una emoción importante, por supuesto. Lo que pasa es que también, por otro lado, fue un momento un poco caótico, porque al ser una organización internacional pues hay toda una serie de procesos por los cuales se comunican las decisiones y tal, primero hay que comunicarle a los delegados de cada país, después es no sé qué y al final a mí me llegó tarde. Y entonces, como tres horas antes de que me dijeran que había sido seleccionado de astronauta, ya me estaban llamando los periodistas, se habían enterado ellos antes. Entonces, la emoción, pues, fue un poco casi más, el agobio que la emoción. O sea, no fue como los Oscars, ¿no? Que te llaman. No, bueno, no sé, a lo mejor a los Oscars es lo mismo, ¿sabes? Te llaman los periodistas de que te han dado los Oscars. Bueno, no, porque ahí se lo dicen en ese momento. Es mucho mejor, hubiera sido mejor juntarnos a todos y decir ande, winner is. Pero, bueno, fue así. Por supuesto, claro, uno se mete, digamos, se da cuenta de que ha entrado en una rueda completamente nueva. La vida ya no es lo mismo hoy que la que era ayer. vino un equipo entero de la televisión española a hacerme una entrevista a mi trabajo, que yo estaba metido a mí en mi sala de control tranquilamente con mis compañeros haciendo cosas y me sacan de la sala de control que hay una entrevista en la televisión. ¿Qué? Claro, eso un poco eclipsa lo que pudiera haber sido una emoción positiva, ¿no? Un poco lo recuerdas como un momento en el cual se produjo un gran zorbulón del cual terminaste por aclararte. Pero te seleccionan y sigues en Alemania porque vas al Centro Europeo de Astronautas que está en Colonia, ¿no? Y a partir de ahí Estaba en Alemania en el EAC, ¿no? Y ahí creo que fuiste astronauta reserva en una misión Neuromir y una del Seattle y por fin, bueno, por fin, enseguida, de hecho, ¿no? Seis años después, en el año 98, te seleccionan, ¿no? Seis años enseguida, dices tú. Bueno, hombre, Pedro, ¿hay astronautas? No, no, si hay gente que lo pasa mucho peor, yo lo digo así un poco. Pero para que la gente no piense que seis años es como otra carrera. No, pero Eñegay estuvo como 15 o 20 años. Sí, hay gente que ha estado esperando muchísimo más tiempo, eso está claro. Yo creo que es bastante rápido. Pero seis años hay que explicarle a la gente que es muchísimo, pero aún así no es mucho para lo que es el oficio de astronauta. Bueno, entonces, te seleccionan, vas a volar en el shuttle. Bueno, la pregunta que te hacen, pero que yo te la vuelvo a hacer, ¿no? Porque ese día que estás dentro del transbordador Discovery, ¿no? Que están haciendo la cuenta atrás, que estás ahí con John Glenn y con la tripulación, ¿no? Y que empieza aquella a moverse, ¿no? ¿Qué pasa? No, claro, ese es el momento justo donde, bueno, es el momento para el cual estamos preparándonos todos esos seis años y todo eso. Y, bueno, te lo intentan hacer de tal manera que la emoción no sea excesiva. Los años de preparación en gran medida están pensados para hacer que la gente pues en ese momento pues sea efectiva y no se emocione en exceso, ¿no? Estás sentado, sabes que estás, bueno, estás sentado porque el aparato está así, ¿no? Entonces, estás tumbado encima de dos mil toneladas de explosivos. Por esto digo, ¿no? O sea, si te pones a pensar eso, pues vas muy mal, ¿no? Entonces, pues todo el proceso de preparación pues es un poco para mentalizarte. Ya hemos estado sentados dos o tres semanas antes en el mismo aparato ya haciendo toda una serie de pruebas comprobando que todos los interruptores funcionan en su momento o poniendo nuestros cables como queríamos, todo eso se te va llevando hasta allí de una forma lo más suave posible. Pero sin embargo, claro, estás allí y en ese momento sí que lo ves. Sobre todo el momento que haces y es como si estuvieras en un globo y alguien me ha cortado la cuerda. Ese es un momento que sí que ya empieza a ser nuevo. Este es nuevo. Bueno, porque el simulador se menea, todo esto te lo hace un poco. que las vibraciones eran más fuertes de lo que tú esperabas y que estabas ahí mirando a los demás a ver si todos están tranquilos. Sí, sí. Como ya eres profesional, Pero al principio que íbamos... Yo era el único que iba por primera vez en un cohete. John Genn había montado en un cohete completamente diferente pero que el suyo era peor. Se vibraba mucho más y la GS era mucho peor. Así que yo era realmente el único que podía decirse que era el novato. Así que cuando eso empieza a vibrar allí y no veo las pantallas y no veo nada y el asiento se mueve pues entonces mi compañero que iba así como un capitán general me dijo pues no debe pasar nada porque eso es que cualquier pequeña eso es lo importante. cualquier mínima pequeña nimia desviación de todo lo que te han enseñado da bastante pánico. Claro, claro. Porque imagínate ir sin preparar. Yo creo que... Entonces cuando eso empieza a vibrar pues dices a ver esto estará bien no sé qué tengo que andar mi esquema se está rompiendo tengo ahí delante una cosa que dice pues una cosa una especie de panelito duro pegado con velcro que dices si hay un fallo de motor en los primeros 16 segundos entonces hay que hacer no sé qué estamos aquí en el caso este o qué porque se movía bastante. Y tú veías al mundo tranquilo y dices aquí no pasa nada. Luego la nave luego el cohete Sajus es como un Rolls Royce mucho mejor. Oye que y bueno en esta emisión tú hablaste con John Glenn que es como para todos los que trabajamos en el sector espacial pues Yuri Gagarin y John Glenn en el top. que tal John Glenn tenía 77 años y bueno que en fin que nos puedes contar si hiciste amigo personal bueno claro aprendimos mucho se trata él intentó estar aunque todavía era senador al principio del tiempo de la preparación y tenía que ir a Washington a votar y todas esas cosas pero procuró estar cuanto más posible con nosotros que se lo tomó así porque él ha sido así siempre siempre ha sido del grupo nunca nunca querido protagonismo el día aquel que hicieron la ¿cómo se llamaría? Procesión Parade esto que iban por Nueva York y les tiraban papelitos y todo eso pero entonces iban a decir John Glenn y entonces él dijo ni si no que ocurra entonces si lo veis en las fotos pues The US Astronauts y entonces va en él y todos los demás también y tú no eras US Astronauts no pero eso me refiero a 1962 desde entonces pues siempre ha sido así nunca ha sido alguien que busque la busque el ser el único y el súper el súper entrañable así que estaba allí en el grupo teníamos una oficina le pusieron un ordenador pobre son 77 años y siendo 25 años de senador que tenía a lo mejor 20 personas a su servicio permanentemente pues no había tocado un ordenador nunca decía mándese hágase escríbase yo le tuve que enseñar a enviar un correo electrónico y tal luego le fue muy útil porque le mandó correos electrónicos Clinton al shuttle cuando estábamos allí y entonces supo contestarlo pero además en general aprendí aprendí muchísimo una persona que llevaba 50 años haciendo cosas de 25 años en la política nos enseñó pues cómo funcionan las cosas de verdad tal sobre todo el ejemplo el ejemplo que daba en este sentido del ticket ticket tape parade o sea la procesión esa que te tiran papelitos es uno pero en todos los ascensores le daba la mano a todo el mundo hablaba con quien hubiera falta todavía me acuerdo aquel día que como íbamos con viajábamos en los viajes con fondos públicos pues tuvimos que coger los billetes más baratos para ir de no sé de Houston a no sé qué a San Antonio no sé un sitio que no estaba muy lejos y nada íbamos allí metidos con todo el mundo y entonces todo el avión empezó a cortar papelitos y a pasárselos para que se los firmara íbamos en la fila 18 no sé qué todos allí y él se lo tomó todo muy bien oye es verdad lo que contaba el otro día un astronauta creo que era de la ESA decía que que él como rocker cuando voló en el shuttle le hicieron la broma en el autobús de dónde están los pasaportes y no sé qué un poco despistado que si no tenías no sé qué documento sí a mí también vamos a John y a mí también esto dice ya lo puedo contar porque el shuttle ya no vuela pero me lo he contado ah no yo lo he contado al día siguiente a mí me da igual ah no no bueno al día siguiente no porque entonces le fastidias la broma a los demás pero no pues eso va con un autobús un poco especial no sé si lo habéis visto que es como plateadito es redondito así como muy antiguo el autobús es un maderillo pero bueno y nada cuando se para entonces la broma es que el conductor que además obviamente es una escolta lleno de pistolas y cosas también pues entonces abre la puerta y dice su tarjeta de embarques y entonces todos los demás tienen una y yo ni yo no teníamos fue gracioso me parece muy bien está súper bien la broma esta bueno y luego bueno vuelves estuviste en este como tres o cuatro años en el centro de Norweig creo que coincidimos y la segunda misión es en el 2003 en la misión Cervantes la primera cosa que cambia es que ya no vas con el transbordador vas con la nave Soyuz y bueno cuéntanos qué diferencias así rápidamente entre volar con la Soyuz o el transbordador bueno yo ya conocí a los rusos porque me habían enviado en el 92 a hacer un curso de un mes después en el 93 como había sido reserva de una misión con los rusos ya había estudiado toda la nave Soyuz todo ese rollo así que un poco llegué allí ya tenía amiguetes ya llegaba allí al profesor hombre la clase de tal hombre fulanito Alexei y tal entonces la verdad es que lo recuerdo como muy muy amable todo tenía que haber volado en abril 2003 pero hubo el accidente del Colombia justo el 1 de febrero y entonces tocaron todos los planes volví un tiempo a la ESA hice otro curso más en la NASA mientras tanto y luego ya volví en octubre entonces bueno pues los rusos y los americanos son distintos distintos en muchas cosas igual que somos nosotros distintos de los alemanes o o vascos de los andaluces pues cada uno tiene lo suyo y bueno con los rusos nos solemos llevar bien no sé tienen como una algo europeo una aproximación a la vida más más emotiva para ellos la emoción es importante el hacer el hacer piña con la gente y el hacer no sé si era por lo del comunismo no tengo ni idea no los rusos pero os aseguro que siempre han sido así la verdad que sí y bueno pues la verdad es que me llevo bien hay toda una serie de gente que está allí que me encanta mucho verlos cuando nos reunimos y tal y bueno pues los métodos de preparación son ya ahora son más o menos iguales pero entonces eran un poco diferentes había mucho menos documentación era más te lo contaban y te lo explicaban y había algo allí que tú tocabas y tal decía el astronauta Yuri Ushashov que es un buen amigo tuyo que estuvo el otro día hace un año en el SAC cuando le preguntábamos cómo diferencias porque él también ha volado el transbordador y el SHARL 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 y él decía políticamente correcto que prefería despegar con el transbordador despegar con el SHARL perdón y aterrizar con el transbordador porque esta manera era la combinación perfecta no sé qué piensa eso es lo que decíamos siempre hasta que antes de la hasta que ocurra el accidente de Colombia que iban aterrizar de Colombia a Colombia en febrero de 2003 y entonces decimos no mira las dos cosas con el Sayus mejor el aterrizaje con las Sayus es bastante durillo ¿no? pues sí el aterrizaje con una cápsula de estas las Apollo debía ser algo parecido pues requiere que la cápsula pues al menos se separan en trocitos se separan en trozos la nave espacial de manera que quita solo la cápsula la cápsula entra en el aire ahí se cae la velocidad es más de 25 veces la velocidad del sonido hay un escudo que te protege pero aún así está generando un plasma que bueno pues se menea bastante hace un gran ruido en fin es un momento en el cual estás muy agradecido de que se hayan hecho un montón de ensayos y pruebas antes de mandarte a ti allí y luego pues claro no es como el shatter que tú el comandante decía bueno abróchese los cinturones tal aterrizabas allí casi te enterabas esto pues claro sacas el primer paracaídas empieza claro sacas el primer paracaídas a una velocidad mayor que la de un avión de líneas y bueno pues sí es como muy deportivo dice todo el mundo luego caes no como los papulos que hacían chofe en el agua aquí caes en la estepa de Kazajstán por lo cual pues bueno a veces caes una vez a veces dos a veces tres agarras allí hasta que se para pero bueno no le ha pasado nada a nadie nunca realmente en un aterrizaje de estos alguien se ha hecho un poco de daño en la espalda si no han hecho bien las cosas si no se han atado bien pero en general pues vas con confianza y en la ISS estuviste diez días estuviste ingeniero de vuelo hiciste experimentos mayoría también habría investigadores españoles principalmente imagino si bueno este el segundo vuelo que hice que era la estación espacial pues era especialmente financiado en su mayor parte por una contribución especial del gobierno de España con lo cual pues todos los investigadores españoles tenían prioridad sobre todo los demás entonces la mayor parte de los experimentos pues tenían o bien el liderazgo de un investigador español o bueno una contribución muy importante y bueno pues todavía me los encuentro por allí algunos ya han fallecido pero pero bueno pues tengo con Javier Medina que ahora mismo a raíz de esos experimentos que hizo pues bueno pues no no se no se durmió y ahora ya tiene experimentos conjuntos en la estación espacial con la NASA con unos investigadores americanos está muy muy reconocido y en todas las en todas las imposios de su área pues obviamente habla Javier Medina tu misión le dio un empujón tremendo claramente mi misión el hecho de que haber podido participar en este tipo de misiones y Pedro una cosa que leí el otro día de Scott Kelly te lo comentaba hoy ¿no? interesante ¿no? Scott Kelly que estuvo pues 340 días tuvo su gemelo en tierra y estuvo en Madrid hace poco y hablábamos con él y leí su libro el Endurance ¿no? Resistencia ¿no? y él mencionaba el debate del dióxido de carbono en la ISS ¿no? que había una negociación con tierra que se vía demasiado alto que si no me mareaba en fin cuéntanos un poco esto que mucha gente no lo conoce bueno uno de los retos que hemos visto pues es mantener la calidad del aire un reto complicado está más o menos resuelto pero claro las personas exhalan dióxido de carbono y eso hay que sacarlo cuanto más bajo quieres tener el nivel de dióxido de carbono pues más energía requiere más difícil los aparatos tienen que trabajar muy fuerte y bueno pues aquí hay unos niveles muy bajos ni me lo sé los números 0,1 0,2 milímetros de mercurio allí pues se permitía más 3, 4, 5, 6 con eso bueno no sé desde tierra parecía que no pasaba nada los médicos habían dicho que no pasaba nada sin embargo todas las tripulaciones pues notaban hombre cuando sube aquí pues no sé me encuentro como menos lúcido como que me duele la cabeza pasaba cosas entonces él estando allí un año pues tú pudo ver bueno lo vio lo vio claro que sí que había que hacer algo que la gente estaba mejor con menos y como era la persona que estaba ahí arriba un año y tenía pues muchísimo acceso a todo el mundo podía llamar desde la estación espacial y se le ponía al administrador de la NASA o al presidente si hacía falta pues luchó porque se bajara eso ¿y ahora? y ahora la verdad es que se ha cambiado la norma la gente está con un nivel mucho más bajo y parece ser que hemos mejorado bastante es cierto que los astronautas pues normalmente aguantas lo que te echan tú dices no va a pasar nada pues si me duele será por ser yo ¿sabes? yo qué sé es difícil que se luchen las cosas porque tú vas allí pensando que todo el mundo lo tiene tan pensado hay miles y miles de personas que han mirado este número y seré yo tonto o algo ¿sabes? pero sin embargo pues él se dio cuenta de que no era así y bueno esa iniciativa ha sido muy muy favorable para todos los astronautas oye llevamos pues desde el que se lanzó el primer módulo ¿no? el ARIA ¿no? el ISS 98 pues han pasado 20 años ¿no? y tuvieras que hacer un balance ¿no? así rápido de dos minutos de un balance de la estación ¿no? estos 20 años que hemos aportado ¿no? realmente ¿qué podemos decir con orgullo? bueno todas estas tecnologías que hemos visto que nos servirán para el viaje más lejos más lejano pues eso no ha caído en saco roto todo esto o bien tal como están ahora en la estación o bien la siguiente generación pues será justo lo que utilizaremos para la exploración espacial por supuesto la estación ha sido todos estos 20 años bueno los primeros dos o tres pues tal y todo el rollo ¿no? ha sido un laboratorio allí se han hecho permanentemente están funcionando todo el tiempo están funcionando unos 300 experimentos científicos en los diferentes rincones de la estación que bueno pues van aportando a los experimentos que se hacen en tierra ahora ya no existe eso de que va un señor se mete en la bañera y descubre una ley de la física ¿no? pues esto ahora ya la ciencia va mucho al detalle para descubrir una nueva ley o detallar más una ley ya descubierta pues se necesita una línea experimental de años etcétera y los experimentos que hacen en la estación espacial pues hay algunas disciplinas en las cuales ayudan mucho a digamos desencajar un problema que tienen en tierra que la gravedad no les deja verlo es difícil es difícil decir se ha hecho un experimento en la estación espacial con lo cual se ha descubierto algo fundamental se han hecho muchos ha habido muchas áreas que se han beneficiado hay muchos cientos y miles de trabajos científicos publicados pero es injusto decir que la estación se ha descubierto no sé qué el científico que ha enviado ese experimento a la estación antes ha hecho 100 en tierra que también son meritorios claro pero bueno los que trabajamos en ciencia y tecnología sabemos que es algo progresivo es evidente si se descubrió pues vas al acelerador de partículas y descubren el bosón de Higgs no sé qué pero no es que se despierten el sábado y digan pues el lunes voy a hacer no sé qué y voy a descubrir algo pues no estos son años y años y años haciendo cosas en muchos laboratorios en el mundo y al final culmina en el laboratorio importante en el que puede dar las condiciones que son únicas que solo las puede dar este y ahí es donde realmente se lleva a cabo el último experimento pero aún así claro no puedes darle el mérito solamente bueno entonces estamos ahora en 2018 la estación va a estar operacional entiendo que hasta 2024 no sé si más o menos pero el gran debate ahora bueno qué hacemos después de la estación espacial internacional entonces uno de los proyectos es el Deep Space Gateway cuéntanos un poco yo creo que mucha gente no lo conoce qué es esto de idea no me extraña porque está todo un poco sin aprobar por los gobiernos todavía se está haciendo un estudio sobre poner una estación espacial en momento pequeña bueno siempre todas empiezan por un módulo solo y ahora se añaden más pero una estación espacial que podría ser tripulada a lo mejor durante tiempo pero no permanente en órbita alrededor de la luna una órbita muy rara que pasa por cerca de la luna y luego se va muy lejos muy lejos y otra vez vuelve a pasar porque así pues puedes digamos si lo pillas en este lado digamos en el lado cerca de la luna pues podrías alunizar y utilizarlo para bajar y si lo pillas en el otro lado pues como está ya muy lejos de la atracción de la tierra o de la luna pues podrías desde allí quizás hacer los nuevos viajes a Marte podrías hacer repostaje y cosas así entonces ese tipo de estación será lo que ahora mismo es lo único que es seriamente se está estudiando ¿y trabaja la NASA a la ESA y las otras agencias también se posicionan sobre ello? La NASA a la ESA y la agencia japonesa seguro y Canadá también está pensando en aportar lo que hacen normalmente ellos que son las grúas los brazos robóticos y con Rusia creo que también se trabaja pero no te sé decir ahora mismo en qué estado está esto de momento solo sé de las partes digamos no rusas luego para ir a esa estación una de las naves naturales será la nave Orion también mucha gente no sabe que estamos ya muy cerca de volver a salir de la órbita de tierra ¿cuál es el estatus de la misión Orion? ¿qué es? explícalo un poco parece interesante pues este Orion si quiere llamarlo sería la siguiente nave tripulada desarrollada por la NASA con propiedad de la NASA y haciendo que las empresas se la fabriquen y está pensada para hacer viajes no a la estación espacial más o menos se piensa que eso ya lo harán las naves digamos de las empresas privadas y comprando los billetes digamos sino para ir más lejos entonces esa es una cápsula más grande con una forma parecida a las del Apollo pero claro todas las nuevas tecnologías etcétera con cuatro asientos en vez de tres y con mucha mayor capacidad lógicamente y para impulsarla pues la Agencia Europea del Espacio está fabricando lo que va detrás que es donde lo llamamos módulo de servicio que es donde se genera la energía eléctrica se tiene la propulsión los propelentes todas las cosas para llevarla al sitio después traerla y luego ya se volvería a separar para aterrizar cuando va a volar Orion sin tripulación en 2020 me parece sí siempre pasan estas cosas que dicen que van a hacer una cosa y luego pues se complica porque cuando estás desarrollando tecnologías que son nuevas que nadie sabe cómo va a ser la solución pues dices que tal año pero hay veces que no te sale el laboratorio Columbus lo llamamos así porque íbamos a lanzarlo en el 92 y fue el 2008 pero bueno ahora mismo está posiblemente a final de 2019 o principio de 2020 el primer vuelo porque es que lo que pasa es que también va con un nuevo cohete claro, claro que lo llaman SLS ya podrían haber inventado un nombre más bonito pero bueno y es un cohete nuevo también desarrollado por la NASA con las industrias americanas etcétera y bueno las dos cosas tienen que ir juntas pero bueno entonces vamos a tener misiones tripuladas en breve y de hecho de la órbita de la Tierra no se sale del año 72 del Apolo 17 y eso me produce emoción esto va a llegar enseguida lo vamos a ver y la pregunta que te hacen bueno clásica y para qué tiene de interés volver a la Luna entonces desarrollanos un poco porque es interesante volver a la Luna bueno primero porque creo que no existe es obvio que va a continuar la exploración más tarde o más temprano aquí ya estamos hablando de quién lo va a hacer y volvemos a estar un poco en la en esa etapa en la cual había pues un poquito de competencia y por lo tanto pues la exploración va a continuar y yo creo que está claro que lo van a que por lo menos con quien vayamos nosotros va a ser la NASA y la Agencia Europea del Espacio y todo esto y a ver pues por qué ir a la Luna si ya se ha estado pues toda la tecnología que utilizamos para la Luna pues ya no existe es una cosa que es imposible de fabricar y y ahora con las nuevas tecnologías pues no debería ser tampoco tan difícil como fue entonces ¿Por qué ir a la Luna? pues desde el punto de vista de ingeniero yo prefiero antes de ir a Marte con un sistema haberlo probado en la Luna que me vuelvo en tres días si acaso no va bien ¿no? y y eso por supuesto es lo más importante de todo de volver a la Luna y luego también es cierto que se puede seguir la ciencia que se hizo en la Luna en la Luna colocaron Armstrong y Aldrin colocaron unos espejos allí que llevamos 11, 50 años apuntando allí láseres y con eso estudiando el sistema solar por la distancia de la Tierra a la Luna y había sincronizando relojes todas esas historias que hemos hecho con esos espejos y muchas otras cosas descubrimos la edad del sistema solar los rocas son diferentes el polvo contiene una sustancia que es el helio 3 que es totalmente ausente en la Tierra y que sería de enorme valor para los actores de fusión y mucha más ciencia que no sabemos qué es lo que vamos a hacer porque estuvimos allí es como astronomía es como ir con un helicóptero y aterrizar en tres sitios de España y decir que ya la conoces la idea porque las misiones fueron todas en la parte visible y cerca del ecuador ¿la idea sería dónde? ¿en tu opinión? ¿los polos? ¿el lado oculto de la Luna? ¿cuáles son los objetivos? bueno primero desde luego tendrá que ser un objetivo modesto que es donde nos llegue donde sea todo más fácil y luego por supuesto lo importante será ver los polos por si acaso el agua pues si acaso conseguimos y lo vamos a intentar desde luego aprovechar el agua helada que hay en los polos que ya está detectada para de allí sacar recursos y hacer que la gente pueda vivir allí más tiempo sin suministros y después pues claro la gente de telescopios que le encanta el lado oculto de la Luna porque estarían totalmente sin ambósfera bueno sin ambósfera desde luego y totalmente protegidos de la radiación de la Tierra que es entonces podrían estudiar en infrarrojo allí tranquilamente sin tener que hacer nada muy especial las misiones a la Luna como has dicho tú es evidente es el paso natural para ir más allá y Marte la conferencia que estamos hablando hoy Marte es el objetivo hoy mismo la ExoMars 2016 de la agencia ha acabado el aerobraking va a empezar a la búsqueda de esos gases traza metano y ese primer bingo que podría haber de que si ese metano tuviera un origen biológico ¿cómo afectaría a la exploración si descubriéramos que hay algo relacionado con la vida o Marte sería un empujón tremendo eso quizás pues estamos hablando del infinito futuro pero sin embargo ahora mismo tenemos una nave europea alrededor de Marte que va a empezar mañana a tomar medidas que nadie ha tomado hasta ahora y que son justo las medidas que piden los biólogos o sea que lo mismo mañana tenemos alguna noticia de algo ¿cómo afectaría tú crees la exploración pues sobre todo tiene que afectar a la provisión de fondos para la exploración si vemos que en Marte no tienen más narices que haber vida por ejemplo por la detección de gases que tenemos ya sería otra cosa todo el mundo querría todo el mundo entendería que uno empieza a ser muchísima mayor prioridad el ir allí y verlo y sobre todo ir a muchos sitios Marte tiene la misma cantidad de superficie seca que la Tierra con lo cual hay mucho por explorar y por lo tanto pues no se puede ir allí un kilómetrillo al año porque así no hacemos nada antes de las misiones tripuladas esta ExoMar 2020 hay la idea esta del Mars Sample Return de ir y volver porque nada lo que ha ido a Marte ha vuelto y hoy hablabas en tu presentación de las grandes dificultades tecnológicas que hay que resolver yo te veo una pregunta que es si realmente se pusieran los medios que deciden las agencias deciden vamos a Marte hemos estado en la Luna vamos ¿cuánto tiempo calculas? por decir algo con los recursos adecuados que se resolverían esos problemas tecnológicos podría ser un margen 10 años 10 años es bastante justo por cómo van los programas ahora porque ahora tendríamos unas medidas de seguridad diferentes también que antes iban un poquillo vendidos los de la Luna y sí Armstrong decía que tenía un 50% de probabilidades de conseguir aterrizar en el Apolo 11 y un 90% de volver vivo eso es lo que él contaba por eso mandaban pilotos de prueba que estaban acostumbrados a arriesgar ahora sería otra cosa pero bueno el caso es que entonces estaban trabajando 400.000 personas eso es una pasta y bueno pues si tuviéramos si resucitara Kennedy vamos a ponerlo así y además mandara a los europeos también que aquí se pone muy poco dinero pues técnicamente yo creo que en 10 años sería muy difícil pero si me dan a mí el programa prometería unos 15 interesante lo que se ha dicho 2030-2040 pero habría que empezar ya es que hay que empezar ya ¿dónde están esos que están trabajando en esto? porque yo no lo veo oye y las las tecnologías que has hablado por ejemplo el tema de la radiación esto es un tema no resuelto ¿qué alternativas hay tecnológicas para protegerte la radiación? bueno claro la que hemos dicho es ir a toda pastilla entonces eso es una alternativa claro llegar antes sí sí es un poco y una vez que hace frío tienes dos dos formas de protegerte o con un buen abrigo o corriendo muchísimo y entrando directamente en el bar entonces una de esas es hay eso podemos hablar de los nuevos motores etcétera y la otra pues proteger verdaderamente a los astronautas bien incluso en las novelas de Arthur Clarke que es el que inventó todo casi en sus novelas pues se piensa en poner agua alrededor de los de los habitáculos de los astronautas eso se ha utilizado en la estación el agua protegida bastante bien de las radiaciones que tienes dentro de una chapa que la radiación de alta energía pega la chapa y se convierte en radiación de electrones protones etcétera y eso lo detiene bastante el agua estamos ahí que no te creas que yo tengo puedo sentar mucha cátedra en este tema pero el agua es buena seguro me lo ha dicho gente que sabe mucho o si no pues chapa o lo que sea también se puede intentar y la propulsión decías llegar antes y esta es la idea de motores iónicos ¿cómo estamos en este tema? pues estamos hay dos proyectos o sea dos proyectos dos motores fabricados como prototipo de motor iónico gordo y potente porque bueno la gente a lo mejor no sabe mucho la diferencia ¿no? el motor normal que utilizamos utiliza la combustión genera una temperatura la temperatura genera una presión y el gas sale a toda pastilla y eso hace que el cohete funcione bueno pues esto se puede hacer mucho mejor se puede coger el gas en vez de calentarlo hacer lo que esté cargado eléctricamente poner un imán súper gordo entonces sale mucho más deprisa y eso es mucho mejor y eso es lo que llamamos un motor iónico pues estos motores iónicos son industriales existen pero solo existen chiquitines los que utilizamos en los satélites de telecomunicaciones para moverlos un metrito aquí y un metrito allá gordo gordo para llevar una estación espacial se están fabricando dos y se están probando pues en estos meses durante este año se va a hacer una prueba de largo encendido de dos de esos motores uno lo hace una empresa fundada por un compañero mío Franklin Chang Díaz costarricense que tiene la empresa entre Costa Rica y Estados Unidos y otro pues está por ahí en Washington como siempre la inversión muchísimo más grande de Estados Unidos en temas del espacio pues hace que ellos siempre vayan por delante y sus empresas son las que inventen las cosas y después compremos producto americano y así seguimos en esta rueda oye hay un tema que hay gente que a ti a mí nos da rabia que dice no, hemos de hacer exploración para escapar de la tierra y lo que hay que hacer es cuidar la tierra comenta un poco que si realmente el tema de la observación de la tierra y por hoy la agencia dedica el 26% a todos los presupuestos es un tema esencial y eso es muy importante que la gente esté concienciada de esta manera no existe que se olvide todo el mundo de que la exploración del espacio es una especie de excusa para dejar de ocuparnos de mantener el planeta vivible eso no por supuesto y además es al revés como tú decías pues un cuarto de todos los dineros que invierte la agencia europea del espacio son en observación de la tierra y en precisamente estudiar el clima la vegetación y proporcionar los datos que esperemos que alguien haga caso que es posible todos y dejemos de ensuciar el planeta y de dejarlo en un estado invivible todas las películas ahora casi todas las películas del futuro dentro de 100 años es que el planeta es invivible vamos a tener que vamos a tener que hacer algo porque algo y esto está favorecido por las tecnologías espaciales muchísimo la exploración es otra cosa es ir a hacer ciencia a ver cómo es aquello y hablando de tú estuviste una empresa privada en Deimos Imagine justamente lanzaste el Deimos 1 observación de la tierra y se ha lanzado Paz un satélite español pero yo quería hablar un poco de este aspecto privado como empresario está claro que para acabar un poco y luego damos está el tema del Space Tourism Space 4.0 la inversión privada el Falcon Heavy del 6 de febrero ¿viste el lanzamiento? ¿qué sentiste? que es un cambio de paradigma cuéntanos un poco la verdad es que el lanzamiento fue bastante emocionante porque la gente de comunicación se lo había currado bien lo del coche las cámaras la emoción todos los ingenieros allí que por cierto había muy pocas chicas se dieron cuenta todos esto vamos a tener que hacer algo allí en camiseta festejando todo esto era muy importante estamos allí cerca del turismo espacial ¿va a pasar en breve en órbita suborbital por ejemplo? ¿qué idea va a ser? lo que es decir hay que tratar de que las cosas que se inventan y todos estos nuevos desarrollos que hacemos para la exploración para la ciencia para todo esto pues pasen al mercado porque eso es lo que hace que después sea rentable para los gobiernos como hemos dicho antes es una rueda que es rentable pero para eso tiene que las agencias saber cuando sacarse fuera el momento en que digas esto ya lo puede llevar la iniciativa privada tienes que salirte porque si no lo mismo fastidias digamos el desarrollo de una industria esto pasó en las telecomunicaciones por ejemplo y es completamente privado y antes las hacíamos las agencias los satélites lo mismo tiene que pasar en los satélites de comunicación telecomunicaciones en un momento dado pues había gente a lo mejor en la agencia europea de espacio que quería seguir desarrollando satélites de comunicaciones con fondos públicos y alguien dijo no hay que hacerlo privado ya lo fabrican las industrias lo compran los operadores de televisión nosotros nos vamos a otra cosa nos dedicamos a la innovación y pum plegaron el presupuesto se enfocó hacia la innovación y hacer cosas nuevas mientras la industria comercializa sí, bueno digamos avances puntuales en tecnologías pero ya el satélite ya no se fabrica oye Pedro y veremos el Virgin Galactic en uno o dos años podremos contratar con 200.000 dólares una persona vamos a verlo con el Blue Origin estas cosas están ahí tú sí que eres muy rico bueno yo no llego aquí estamos haciendo como lo del Wyoming el Tito volvió con 20 millones de dólares sí hay gente que le sobra bastante la pasta hay uno que ha pagado dos veces dos veces dos 20 millones de dólares estamos hablando hablan de estas cantidades 100.000 dólares 200.000 dólares bueno eso es por lo que ese es el precio que ofertaban esto lo vamos a ver hace 3 o 4 años o 5 o 6 cuando empezaron el proyecto esto ahora mismo están haciendo las calificaciones para que la agencia americana de aviación civil que está muy avanzada y tiene un programa de calificación para que pueda llevar gente al espacio que aquí en Europa todavía no tenemos pues para calificarse y poder llevarlos este año o al que viene hay que empezar a vender porque esto lleva mucho tiempo gastando y luego en paralelo a esto está todo lo que el commercial crew development las misiones privadas a la estación con la nave de Dragon la CST todas estas están también en los próximos 1, 2, 3 años con misiones tripuladas ya claro pero esto viene de una decisión de la NASA de como decíamos quitarse de en medio de un área en la cual ellos pensaban que ya se podía hacer comercialmente se quitaron de la provisión de carga a la estación espacial internacional las empresas dijeron mira hay esta pasta para llevar carga a la estación espacial internacional pago tanto por kilo apañaron con eso y bueno pues de esa manera se ha desarrollado y ahora también con la tripulación en un periodo de 5 años vamos a tener un montón de posibilidades vuelos super vitales y vuelos a la estación es extraordinario es un momento increíble bueno sí los primeros vuelos de las naves estas que son de industria privada que le compra la NASA los asientos son este agosto estamos hablando de y luego el Orien en el 2020 y bueno increíble un día a lo mejor en Europa nos despertamos y hacemos una a nosotros yo de ahí te quería comentar yo te estábamos comiendo y hablábamos y decíamos que España como turismo como una potencia en turismo realmente tendría que también jugar en Space Tourism y ahí hay un becario de la caixa que es José Mariano López Urdiales que es uno de los nuestros que tiene esta empresa Zero to Infinity con estos globos estratosféricos y tal lo conoces un poco bueno sí, sí, claro Mariano lo conozco me presentó el proyecto hace ya bastante tiempo pero pasa como en todo en España en Europa incluso pero sobre todo en el sur de Europa que es que es dificilísimo obtener financiación para proyectos que tengan un recorrido tecnológico largo es dificilísimo me parece un ingeniero esto de 36 kilómetros de ver realmente la curvatura de estar dos horas realmente es una alternativa interesante quizás para tener esa experiencia y de hecho una de las cosas que él dice es que los astronautas dicen que se valora esa experiencia desde un punto de vista de sentirse en la observación del planeta muy parecida no sé si estás de acuerdo yo creo que sí que tendrá un todo es al precio claro pero que a la gente le merecerá la pena desde luego subir a treinta y tantos kilómetros de altura aunque sea un globo y no sea un cohete una última pregunta y vamos a dar la palabra al público y es ¿selección de astronautas hubo en los años en el 92 en el 2009 parece en los años 80 parece que por tiempo tocaría en breve una nueva selección ¿estamos ahí? ¿hay alguno aquí que podamos informarle que vamos a tener nuevas selecciones? ¿cómo está el tema? informar no porque estas cosas pues los superjefes las llevan un poquito en secreto pero vamos está claro que los que seleccionamos en el 2009 ya pasan de 40 años que tenemos que empezar a preparar gente que tardará unos 5 años en estar preparada que vienen todas estas naves nuevas así que si no es este año será el otro y si no al otro pero tenemos que hacer una nueva selección de astronautas europeas breve o sea que bueno y por fin esta vez no como la anterior espero que salga alguno español ¿no? ya lo saben cruzar los dedos Pedro pues yo me gustaría ahora pues los últimos 15-20 minutos que tenemos ¿verdad? y dar la palabra pues a los becarios a la audiencia ¿no? y que pregunten y yo creo que tengo que yo ir señalando ¿no? entonces tenemos dos personas con micrófonos y yo invitaría pues la primer valiente que haga la pregunta ahí tienes un láser por si quieres señalarnos mira pues aquí tenemos una pregunta y hay alguien con micrófono ¿verdad? en la fila número 2 2 sí ¿no? Buenas buenas tardes bueno primero de todo agradecerte la oportunidad de poder verte poderte escuchar creo que eres una inspiración para todos los ingenieros aeronáuticos que estamos aquí presentes y quería hacerte tres preguntas primero de todo ¿qué piensas del confort en la estación espacial internacional? ¿el qué? ¿el qué? el confort confort ¿vale? ¿y qué crees que se podría cambiar para que fuera mucho más agradable la estancia? luego preguntarte si se pierden actos reflejos como has dicho que estás en permanente caída si realmente al volver a la Tierra dejas de de tener actos reflejos si te caes si te tropiezas cosas así si realmente las pierdes pierdes esos reflejos y finalmente preguntarte tu opinión sobre SpaceX Elon Musk y todo el avance que está haciendo y si también quería preguntarte si hay algún tipo de control sobre lo que un multimillonario que crea cohetes envía al espacio vale pues a ver muy rápido muy telegráfico breve telegráfico está claro que en la estación espacial como hemos dicho pues está pagado con fondos públicos con lo que el confort es lo que los médicos dicen que necesitas y poco más que se podría hacer para mejorar pues no lo sé desde luego en las películas hay un sitio que da vueltas y puedes correr y tienes gravedad y puedes hacer ejercicio tal eso estaría bien pero es muy caro porque hay que hacer una cosa muy grande y esa cosa tan grande no cabe en el cohete desde luego cuando te adaptas a la ingravidez pues hay toda una serie de actos reflejos que tienes que quitarte o por ejemplo te ves flotar y empiezas a nadar pero estás en aire no haces nada las patadas que se llevan compañeros son por eso primero hacemos los vuelos parabólicos y entonces eso ya no lo quitamos de antes ya vienes quitado de casa los actos reflejos y luego al volver pues pasa lo mismo como te has adaptado pues a la vuelta pues dejas de tener actos reflejos como acordarte de que no tienes que soltar las cosas sino que tienes que colocarlas encima de algo cosas así desde luego el sistema del equilibrio termina por no funcionar igual de bien y por lo tanto pues no tienes esos actos reflejos como por ejemplo poder estar de pie con los ojos cerrados eso no puedes pegar los ojos a ver y así un montón de cosas porque hay muchos actos reflejos que no te das cuenta que los tienes y resulta que allí se te quitan y bueno pues de SpaceX y Elon Musk pues bueno pues es un gran comerciante y además es un gran director de proyectos eso está claro lo que pasa es que claro no es solo director de proyectos sino que también es comercio y bueno ya lo habéis visto en el último lanzamiento pues ha aprovechado para que tenía que lanzar un peso muerto para probar el cohete pues para hacer un anuncio de su otra empresa entonces lo hace muy bien yo no digo que no si hay algún control pues por supuesto todos los lanzamientos están aprobados por las agencias por la agencia de avión civil de los Estados Unidos porque los hace desde allí sino pues sería la nuestra o lo que sea y las cosas están controladas y cuando lleve a turistas también está todo estará todo bajo unas normas eso está claro aún así que la gente sepa o sea todos esos desarrollos al principio ha puesto a lo mejor algo de dinero pero la mayor parte del dinero viene de lo que le da la NASA para desarrollar los cohetes no lo ha hecho y desde luego no están hechos filantrópicamente para él pagar todo el viaje a Marte espera que alguien le compre los cohetes también ¿Tengo una pregunta por aquí? Sí ¿Qué tal? Bueno pues en primer lugar daros las gracias por este evento creo que es interesante que la gente conozca un poco más de este mundo yo he sido compañero vuestro en la ESA European National Center en el Departamento de Preparación Física y quería preguntar a Pedro ¿Qué opinión tiene sobre las misiones análogas a Marte? Ya que estamos hablando del tema pues Hi-Seas Hira Amadi 18 y bueno también del programa Bueno ha dicho un montón de siglas pero se refiere a las misiones en las cuales o sea no son misiones son pruebas en las cuales se mete a la gente en un aislamiento por ejemplo a ver qué pasaría 500 días a gente ¿Pangea Capes? Pangea Capes Ah bueno bueno y luego las otras las preparaciones que hacemos para preparar a la gente en sitios que se parezcan a Marte de las de las programas de aislamiento de gente pues bueno en realidad es una experiencia psicológica tiene que ver con un vuelo espacial pero bueno a lo mejor se sacan conclusiones que tengan que sean válidas en algún momento yo no me metería ahí ya te digo pero bueno yo personalmente como yo soy de ingeniería yo eso no lo veo estuviste en Nemo ¿verdad? Nemo es otra entonces y luego están las misiones o sea misiones los proyectos de analogía en los cuales pues tratas de enseñar a la gente cosas en sitios que se parezcan un poco a los planetas o sitios donde vas a ir entonces tenemos un programa de preparación en geología de los astronautas que se hacía en Apolo y ahora se vuelve a empezar a hacer este lo hacemos en Lanzarote que es un sitio así que se parece más a Marte por muchas cosas no es la vista solo sino que es la geología se parece y luego pues también hay un laboratorio submarino en el cual pues hacemos también pruebas de estar mucho tiempo allí te pones el traje espacial todos los días que no es espacial que es el buzo obviamente pero bueno se parece y andas por allí con unos pesos para que parezca que andas por Marte pruebas aparatos pruebas métodos pruebas cosas entonces eso la verdad es que sí que da bastante idea de si vas en la dirección correcta una pregunta por aquí en la tercera fila hola buenas noches a mí me gustaría hacer una pregunta acerca de para todo el mundo bueno usted ha hablado de alunizar de nuevo la luna y parece que el siguiente paso para todo el mundo es Marte pero yo quería hacer una pregunta sobre si hay alguna conversación sobre Venus que está muchísimo más cerca que Marte tiene una gravedad parecida y también parece que una gran preocupación es la radiación y Venus al tener una atmósfera más gruesa podría protegernos mejor de la radiación a largo plazo porque ir rápido a Marte por ejemplo o ir con mejores trajes podría ayudarnos a protegernos a corto plazo en el viaje a Marte pero de cara a las largas estancias en Marte no te soluciona el problema de la radiación ya claro todo se ha mirado entonces lo que le pasa a Venus es que tiene una atmósfera de más de 400 grados centígrados por ejemplo y por lo tanto es que todo no te dura nada los rusos han aterrizado una nave en Venus y yo creo que duró 5 minutos allí no puede ir nadie está completamente descartado el planeta Venus porque los aparatos no funcionarían de ninguna manera sí pero me refiero sí que sé que la superficie de Venus es inhabitable por la temperatura pero se ha hablado bueno o al menos yo he oído hablar de habitar la atmósfera tener al ser la atmósfera más densa tener lo que se llaman las ciudades flotantes en Venus ah bueno pues no sé pero no estamos todavía en esa tecnología de ciencia ficción la verdad pues puf ni idea no me mojo ahí la verdad no tengo ni idea vamos a intentar ir a sitios donde haya suelo duro de momento que tú puedas pararte y pararte del todo porque ¿cómo construirías una ciudad flotante sobre unos burbujas o globos? en principio si la puedes tirar desde abajo y tal y poner los globos y luego ya subir bien pero si es desde arriba no sé las novelas quedan muy bien pero va a ser muy difícil Venus Express muchos años pero quizás vayamos a las lunas de Júpiter de Europa etcétera de Saturno de hecho una cosa Pedro es el que estamos diciendo cuando hablas con astrobiólogos que dicen que en 10 o 15 años podemos tener evidencia de actividad biológica fuera de la Tierra y hablan de las lunas heladas de Júpiter de las lunas heladas de Saturno en celados hablan de las atmósferas de exoplanetas y ellos dicen que con la tecnología que tendremos el James Webb el Estralars Telescope vamos a poder ver esas atmósferas y vamos a ver cómo cambiaría tu vida si tú tuvieras ahí una al menos la mía mucho pero a ti personalmente una evidencia digamos de actividad biológica en un exoplanet a mí me facilitaría muchísimo cuando vas a ver a gente a pedirle financiación para los proyectos espaciales porque dirías pero hombre si es que te lo acaban de decir que es que hay vida no es lo mismo cuando le dices vamos a ir a hacer ciencia entonces que los que deciden los dineros pues cada uno tiene su especialidad no es interesante estamos en un momento interesantísimo de la ciencia no quiero decir que todo el mundo estaría mucho más ilusionado con esto y habría mucha menor reticencia en invertir en estudiarlo más está claro ¿Tiene una pregunta por allá? Sí, bien buenas tardes ex trabajador de Raúl de Chabela quería saber lo siguiente son dos preguntas la primera se sabe que después de una larga estancia en el espacio el ser humano como no lo diseñaron en principio para eso pues se degrada mucho la masa muscular la capacidad de digamos de estar en un orden de un nivel físico importante ¿no? ¿Cómo se haría para que unos futuros astronautas en un viaje tan largo pues sería en un momento dado ir de la Tierra a la Luna llegaran en una condición medianamente sana y no digamos ya si se va a ir desde la Tierra a Marte y una segunda pregunta había también ¿no? Sí, la segunda es que la radiación puesto que es un medio tan hostil y se hace un viaje desde la Tierra a Marte y hay que pasar por el cinturón de asteroides y demás ¿cómo se consigue para que no se desintegre por microimpactos la nave? Ah, bueno, vale lo segundo es más fácil es decir el cinturón de asteroides tiene una densidad bajísima y se sabe más o menos dónde están los trozos grandes y no creo que no creo que eso sea ah, bueno hemos enviado cantidad de naves a Júpiter y Saturno y no ha pasado nada yo creo que yo creo que eso es más que la probabilidad de que pase eso es muchísimo más baja que la probabilidad que se estropean los sistemas y pete de por si la nave y lo primero es que ya hemos aprendido en la estación espacial qué tipo de ejercicio hay que hacer qué tipo de alimentación tiene que llevar la gente de hecho el ejercicio es muchísimo es una hora y media a dos horas todos los días planificado ejercicio fuerte utilizando unos muelles para hacer como si estuvieras haciendo pesas fuerte correr en unas cintas con gomas y tal bicicleta todo eso una hora y media a dos horas y esos protocolos de ejercicio que ahora mismo hay pues hacen que la gente no tenga una gran una gran pérdida de masa ósea y la masa muscular se recupera rápidamente más o menos eso está controlado venga vamos a ver voy a dar un poco a la chica te levantes por favor y ahora vengo por aquí bueno primero de todo muchísimas gracias hoy los dos nos ponen tres de primera y una duda que tengo sobre la estación espacial internacional como es un entorno cerrado aunque esté la renovación de aire en caso de que se produjeran enfermedades supongo que habrá un control súper estricto pero qué pasaría si alguien tuviera una enfermedad dentro de la estación espacial ya claro para eso está sobre todo la cuarentena que es lo mismo que haces cuando llevas a gente que van a estar todos juntos en un sitio muy cerca que tienes que hacer una cuarentena lo mínimo mínimo es tener a la gente siete u ocho días separados de cualquier tipo de contagio infeccioso antes de subir a la estación espacial que es lo que hacemos de la cuarentena una vez que haces eso si la gente está sana y por supuesto se la han hecho pruebas todos los días durante ese periodo pues allí arriba ya no hay ningún contagio infeccioso no es como estar en el metro te estornudan te agarras te agarras donde puso la mano otro que estaba constipado luego haces así y te metes las bacterias directamente al lagrimal del ojo y por ahí ya te entran a todo el cuerpo entonces esas cosas como nos enfermamos enfermedades infecciosas entonces allí no se da alguna vez creo que una vez o dos pues lo de la cuarentena nos hizo bien o lo que sea y subieron a una tripulación que había algún constipado se montó allí imagínate lo que pasa que sí que puedes enfermar de cosas que sean endógenas tuyas que sean que produzcas tú como una piedra del riñón como un un cáncer obviamente como pues cosas de estas podrían pasar y siempre hay la posibilidad para eso lo que hace se selecciona por salud mucho a la gente y sobre todo por propensión a posibles causas endógenas de enfermedad de hecho decían Pedro que en la selección del 2009 que no solamente es que las pruebas de fuera muy sano sino que tuviera pocas probabilidades de desarrollar enfermedades esto es verdad esto se puede medir es que eso es lo más importante se puede medir pues como todo bien o mal o regular o con mucha mayor precisión pero hay unas pruebas específicas por ejemplo para lo de la piedra del riñón porque un astronauta ruso pasó una piedra del riñón en la estación espacial hace ya muchos años y te puedes imaginar el agobio de todos los médicos en tierra que no podían verle una pregunta por aquí sí, hola buenas tardes muchas gracias en todo caso a los dos yo quería preguntar por un lado por el papel de China que a nivel económico y a nivel político parece que se ha tenido ese he sido yo parece que se ha tenido un gran auge en el mundo y en el espacio parece que no se corresponde aunque es la tercera agencia que ha puesto nombre en el espacio y después por otro lado si España el PIB es de un billón de euros me gustaría saber cuánto estamos dedicando a la exploración aeroespacial y cuánto deberíamos dedicar para que tuviésemos un peso más importante gracias pues que nos repartimos esas bueno China desde luego ha apostado muchísimo hay una inversión en China lógicamente allí es un poquito difícil de comparar porque la economía es diferente los sueldos de la gente son diferentes lo que cuestan las cosas es otra cosa se llama purchase parity si comparas atendiendo al coste de la vida pues allí se hace una inversión tan grande como en Europa o más y desde luego han apostado muchísimo por los vuelos tripulados y por todo tipo de desarrollo de tecnologías espaciales porque han visto que eso es no solo se desarrollan tecnologías que después aumentan digamos la competitividad de las empresas y tal sino que además se inspira a las siguientes generaciones y están las escuelas de ciencia de tecnología en China pues a reventar aparte que allá hay mucha gente pero aún así quiero decir que todos los más brillantes intentan ahora hacer ciencia de tecnología por casi pues en gran medida por eso por el auge que está tomando su país en eso empezaron contratando rusos a miles comprando la tecnología pero bueno como todo pues están tratando de ser autónomos y en absoluto veo que tengan poca pujanza en esto luego nos ha adelantado a los europeos bien de calle en vuelos tripulados y y están a un nivel que pronto estarán a nivel de los rusos tienen por ejemplo un sistema propio de navegación por satélite también o sea la observación de la tierra son potencia en el programa científico o sea preguntaban también en el caso de España que bueno a ver los números pues no no me lo sé los números ahí está pero bueno 100 y algo euros al año 100 y algo millones al año este año si todavía llegaríamos a los 200 millones de euros en la agencia al año y bueno lo que siempre se ha dicho es que a nivel agencia por lo menos que sería lógico que la participación de España fuera equivalente digamos a su peso en la economía europea 7% aproximadamente yo sé por el ministerio que eso es la tendencia intentar llegar a ese 7% que no estamos ahora y porque tenemos una industria capaz eso es con respecto al peso de la agencia pero yo creo que la pregunta iba más a nivel europeo ya no España y claro entrar en exploración la agencia trabaja en todo en navegación por satélite observación de la tierra cohetes telecomunicaciones y o los tripulados una participación pequeña hablábamos a la hora de comer que bonito sería y que la unión europea o la agencia decidieran realmente una gran participación en vuelos tripulados como eso causaría un efecto de orgullo europeo si quieres comentar un poco eso si yo a algún comisario europeo se lo he dicho pero no ha funcionado mucho todavía pero vamos que yo creo que a Europa a la unión europea le falta encontrar proyectos que sean de gran interés para el público que todo el mundo esté de acuerdo en que hay que hacerlos que proporcionen digamos un orgullo de haberlos hecho y que solo podamos hacerlo todos juntos por parte por pertenecer a la unión europea yo yo pongo viaje a la luna por un cohete europeo a ver quien dice quien dice algo que cumpla todas esas condiciones y que otro otro tipo de cosa venga y por allá hola pedro soy estudiante de ingeniería electrónica y quería preguntarte si sabes y podrías decirme cuáles son las fronteras que hay en la ingeniería de control y en la electrónica enfocadas al sector espacial ahora mismo ah eso nuestro ingeniero de telecomunicación es experto seguro que también me lo puede responder me sirve igual no soy experto en estas cosas o sea lógicamente la electrónica en el espacio la radiación la mata y cuanto más integramos los circuitos y lo hacemos más capaces los ordenadores más mueren por causa de la radiación o sea que tenemos hay un problema importantísimo que bueno pues se ha resuelto teniendo toda una línea completamente diferente de producción de circuitos electrónicos para el espacio que se hacen en vez de sobre silicio se hacen sobre un zafiro para que nos afecte menos radiación hay toda una industria distinta electrónica para utilizar en el espacio hay empresas especializadas en la calificación de componentes y un tema tan importante como la protección es la comprensión de qué niveles de radiación tienes qué técnicas hay de shielding de protección en eso estamos y todo está todo el tema del space weather toda una temática que la gente trabaja es tan importante conocer bien los efectos de radiación las actividades del sol y cómo protegerse y en eso estamos está todo el tema salvo eso digamos que si en España se utilizan más o menos cuatro euros por persona y el año que es esta cifra si me acuerdo en los temas de la exploración del espacio nosotros cada uno de nosotros gastamos fácilmente al año doscientos euros en teléfonos móviles quizá trescientos no lo sé claro eso es mucho más dinero con lo cual pues la electrónica suele heredarse digamos del consumo al espacio salvo el tema de la radiación porque la gente pone mucha más pasta en el consumo que en el espacio y alternativas como buses ópticos y temas de este tipo que hay empresas como Española Das Photonic que son otras ideas muy interesantes ¿vamos a ver más preguntas? una pregunta más personal y menos científica para los dos y es que ¿qué les aportó su formación como ingenieros a su vida? bueno lógicamente te da la base tuvimos la suerte de empezar a estudiar en una escuela de ingeniería por lo menos yo hablaré por mí en una escuela de ingeniería estilo español que es que te enseñan muchísimo más de lo que realmente luego vas a necesitar en la carrera si te dedicas a una cosa muy concreta pero para mí eso desde luego fue una bendición porque después me tuve que dedicar a muchas cosas que no estaban previstos que me dedicara en la ingeniería aeronáutica y después pues me ha sido muchísimo más fácil que a muchos otros compañeros que han estudiado en Alemania o lo que sea pues entender los experimentos científicos entender por qué esto por qué lo otro la radiación todas estas cosas que si no pues si hubiera estudiado la ingeniería aeronáutica simplemente para dedicarte a un a un oficio muy concreto pues no no hubiera tenido esa base y bueno pues me imagino que a Javier y a mí nos ha pasado lo mismo bueno tú estudiaste luego en América en fin es otra cosa pero yo estudié todo en Madrid hasta el final de la carrera y no estudié nada más y yo me iba a Alemania con complejo digo ahora voy a ir a los alemanes y me van a y van a ver lo mal que es lo poco que sé y llegué allí los ingleses los alemanes los italianos todos estaban al mismo nivel o por debajo de lo que habíamos aprendido nosotros en la escuela así que mira pues se nos quita el complejo bien rápido claramente los ingenieros de agencias españoles con muchísima dignidad y realmente descubres eso que tienes una capacidad de adaptación mucho mayor que otros es verdad que eran nuestras llegas a Alemania vas dos te atreves a todo con 23 años tal no sé qué y al cabo de cuatro años esa misma gente de la agencia dice que me manden a ingenieros pero españoles entonces tenemos fama buena pero yo personalmente te diría que bueno pues a mí ser ingeniero es un auténtico placer me encanta ver si estudiaba ingeniería y realmente creo que es un acierto porque te abre tantas puertas yo cuando la gente duda yo tengo un hijo por ejemplo estudiando ingeniería y ay ¿qué voy a hacer? digo oye no te equivocas es un placer estudiar nuestras carreras de ingeniería y te puedes dedicar a tantas cosas y sobre todo perder el miedo a aprender nuevas cosas porque tienes una base sólida lo que decía esto Pedro creo que nos tenemos que acabar estaríamos aquí hasta la madrugada pero me parece que no podemos entonces pues nada Pedro muchísimas gracias un auténtico placer de verdad un fuerte aplauso gracias gracias aplausos 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 Gracias.